El club Sport MLEG a lo largo de su historia como equipo de fútbol siempre tuvo arqueros que dejaron huella y forjaron páginas gloriosas gracias a sus destacadas actuaciones en el campo de juego, convirtiéndose en referentes en la custodia de la portería azul. A continuación te presentamos a los mejores arqueros que han llegado al bombillo. Eduardo Elñato García Fue campeón con el club Sport MLEG en los años de 1972 y 1979, en este último compartiendo responsabilidades como técnico y jugador. Un arquero de oficio, seguro bajo los tres palos, de gran agilidad y especialmente con un profundo amor a la camiseta. Era tan aguerrido que en dos ocasiones sufrió serias lesiones en su cabeza y sin embargo no abandonó el campo, apenas unas vendas para evitar un mayor sangrado y seguía defendiendo el arco con alma, corazón y vida. Marcelo el polaco Elisaga llegó al Emelec en el 2005, donde el bombillo tenía una crisis económica y futbolística. Al término de la temporada se consagra como uno de los mejores arqueros del país, pilar fundamental de Emelec para no descender ese año. Además, estuvo cinco años atajando, siendo el líder un referente el capitán azul, que transmitía actitud ganadora a sus compañeros dentro y fuera de la cancha. También jugó con la selección de fútbol, un total de 19 partidos internacionales. El primer cotejo fue en la Copa América 2007 ante Brasil, pero su consagración se dio ante la selección de Argentina cuando le atajó un penal al delantero Carlos Tevez. Esteban el rifledrer con una personalidad ganadora que dirige ordena y guía a sus compañeros a la senda del triunfo. El guardameta llegó al cuadro azul en el año 2012 y fue parte fundamental de la década más exitosa del club. Obtuvo cuatro títulos y tres vicecampeonatos. Sin duda, la historia va a recordar a Esteban Andrer como el mejor arquero de todos los tiempos en MLE. Y bueno amigos, si te gustó el video dale like y suscríbete y no te olvides de activar la campanita para que te encuentres notificado con la mejor información del fútbol nacional e internacional. Somos GDGOL, hasta la próxima cracks.